Javier Cuberrubias Vázquez asegura que en este momento se tiene que trabajar para poder determinar cuánto va a ser el aumento en las tarifas del transporte público que van a tener, las cuales se van a discutir después de las elecciones. En primer lugar, no aceptamos el aumento de la tarifa porque no nos convenía, en virtud de que tenemos ya el compromiso de transformar todos nuestros vehículos. Y si hubiéramos aceptado los 15 centavos que nos, de acuerdo al estudio que nos querían dar, echábamos a perder nuestro proyecto para presupuestarlos para el pago de las unidades nuevas. Ese fue el factor más importante por el cual nos aceptamos la tarifa. Pasando las elecciones nos van a tener que, o vamos a tener que cumplir con el compromiso que tenemos con el gobierno del estado de comprar unidades nuevas. Una unidad nueva ahorita cuesta un millón y medio, de aquí a tres, cuatro, cinco meses va a costar más. Si hemos aceptado los 15 centavos no pagamos ni para barrer los vehículos en su interior, pues ese es el factor principal por el cual lo aceptamos. Pero de todos modos no les va a dar la tarifa actual para comprar unidades nuevas, ¿cómo le van a hacer? Nos van a tener que dar una tarifa que realmente justifique el hecho para poder pagar. O sea, para que haya unidades nuevas necesariamente tiene que haber otra tarifa. Eso es lógico y yo creo que muy razonable de parte nuestra en virtud de que una unidad nueva con los supuestos 15 centavos que nos daban no pagábamos ni el saludo diario.